Hola, mi nombre es Daniel López Moreno, alumno del curso de Cisco CCNA Routing and Switching en el centro Tajamar. En este tutorial les hablaré de las tecnologías Ethernet. Desde su desarrollo en 1973 y creado para conectar computadoras alto de Xerox, en una red con topología de bus, es decir, medio compartido, conectada con cable coaxial, ya controlaba el acceso al medio con un protocolo llamado CSMA-CD, acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones, para minimizar así las colisiones. Estos estándares han evolucionado para trabajar con las mejoras tecnológicas de los medios y los dispositivos, pasando así de velocidades de 2,8 MB por segundo por cable coaxial en topologías de bus compartido, hasta llegar a velocidades de 10 GB a través de fibra óptica y conexiones full duplex. Los estándares de Ethernet definen los protocolos de la capa enlace de datos, capa 2, y las tecnologías de la capa física, capa 1, en el modelo OSI, agrupadas estas dos en la capa acceso a la red en la suite TCPIP. Ethernet en la capa 2. La capa 2 está dividida en dos subcapas. La capa superior, control de enlace lógico, LLC, que se ocupa de la comunicación entre las capas superiores e inferiores, cogiendo los datos de la capa 3, capa de red, que normalmente es un paquete IPv4 y le añade información de control. Y la segunda subcapa, MAC, Medium Access Control, que tiene dos funciones importantes. Se encarga del control del acceso al medio mediante CSMA-CD, prácticamente innecesario con las topologías de red actuales, ya que no se producen colisiones, y CSMA-CA, que se usa en las conexiones inalámbricas para prevenir colisiones, ya que comparten el mismo medio. Y la segunda función importante es la encapsulación de la trama, agregando un encabezado y un trailer con el que delimita la trama y detecta los errores, y le añade un direccionamiento MAC de destino y de origen. Ethernet en la capa 1. Las funciones de Ethernet en la capa 1, capa física, son la de realizar la codificación de caracteres y la transmisión, si es un host origen, y la recepción y codificación, si es un host destino. Hay distintos estándares de Ethernet que actúan en la capa 1, y dependerá del tipo de medio por el que tenga que transmitir y de la velocidad que el receptor pueda asimilar, codificando una trama similar pero específica para cada medio. En definitiva, podemos decir que Ethernet es la tecnología más usada en arquitecturas LAN, capaz de adaptarse con pequeñas modificaciones en sus estándares a los avances tecnológicos, llevando así implantada más de 40 años. Bueno, esto es todo, espero haberles aclarado algunos detalles sobre Ethernet y sus múltiples funciones. Adiós.